El mercado Alfredo Lazo de Estelí se ha convertido en un lugar muy concurrido por miles de personas que a diario realizan sus compras. Por esa razón la Comuna Esteliana tiene previsto habilitar un puesto de salud para brindar atención primaria de salud en caso de ser necesario. Comandante Daniel, la compañera Rosario nos han orientado que la inversión de los municipios y en todo el Estado y el gobierno esté orientado bastante a la inversión social. La orientación también es que en todos los mercados tengamos puestos de salud, un área más o menos de 40 metros cuadrados, con su sala de espera, con su sala de estudio al enfermo, su servicio higiénico, un puesto rápido que le dé atención inmediata a los comerciantes de los mercados y a los visitantes de los mercados cuando se ve en una situación de emergencia. Claro, es atención primaria, pues verdad, es rápido, salen, no es que van a quedarse ahí internados, pero sí una respuesta acercando la salud a la población y aquí en el caso de Estelí vamos a hacerlo en el mercado Alfredo Lazo. El alcalde Francisco Valenzuela también se refirió a las coordinaciones de trabajo que van a sostener con el Ministerio de Familia para la construcción de más centros de desarrollo infantil en Estelí. Comencemos a trabajar en construcción de nuevos CDI preescolares que van a ser administrados y financiados por las alcaldías. Aquí en el caso de Estelí vamos a tener uno antes de diciembre, otro preescolar CDI. Vamos a inaugurar dos con mi familia en el barrio Cargames número 2. La próxima semana la vamos a inaugurar. Y el otro va a estar ubicado posiblemente en el sector del barrio de la Unión. Ese preescolar CDI tiene que estar en lugares que más o menos tenga demanda, donde están las mujeres trabajando en las fábricas a lo mejor. Y la idea es también acercarlo a la gente, esa posibilidad. Tenemos como fecha tope entregarlo el 15 de diciembre. Ya tenemos ubicado el espacio, el lugar, para que tengamos, ya tener, por lo menos de las alcaldías y de mi familia, seis nuevos preescolares en el municipio de Estelí. El puesto de salud tendrá una dimensión de 38 a 40 metros cuadrados, en el cual se brindará atención de salud a todos los comerciantes y visitantes, lo cual garantiza una atención temprana de salud. Con imágenes del Ester Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas. ¡Gracias!